Se pensaba, porque volvemos a lo mismo, Freys, es mucha la inversión que tiene que hacerse para una comuna tan chica que los recursos por ahí son escasos. Ahí también estamos hablando de una obra de casi 2 millones de pesos, de 60 metros cúbicos de hormigón, que tiene malla en toda su extensión, porque ahí también, al estar la estación de servicio, tiene mucho tránsito vehicular y por ahí también se estaciona el colectivo, funciona como parada del colectivo, entonces teníamos que hacer una obra importante y resistente y que sea duradera. Entonces la inversión fue mucha, como te decía, casi 2 millones de pesos en una esquina, pero que consideramos que valía la pena porque es una de las esquinas más importantes de San Carlos Sud, en frente de la Plaza 27 de Septiembre, el único tramo que faltaba pavimentar en esa esquina, entonces consideramos que también era importante poder llevarlo adelante. ¿Qué hicieron con recursos propios? Con recursos propios y parte de un programa que logramos gestionar ante la provincia que se llama Fortalecimiento Vial. Si bien en el volumen no es tan significativo el aporte, sí nos dio el puntapié o el impulso para tomar la determinación de realizar la obra. El trabajo propiamente dicho estuvo a cargo de los empleados comunales. Sí, lo hicimos desde la comuna, con los empleados comunales, con las herramientas de la comuna, entonces también eso le da un valor agregado a todas las obras que realizamos acá desde la comuna. ¿No es por contribución de mejoras? ¿No es que el vecino tiene que pagar nada? No, no es por contribución de mejoras, es una obra que se decide afrontar con recursos de la localidad, por eso también me gusta aprovechar esta oportunidad para agradecerle al vecino, porque cuando decimos recursos propios de la comuna, en realidad lo que estamos hablando es recursos o dinero que con muchísimo esfuerzo también el vecino mes a mes se acerca a la comuna, paga sus impuestos tanto en la comuna, en la provincia, y queremos que eso se vea retribuido en obras, en servicios y en las distintas cosas que puntualmente nos marca el vecino que va necesitando.